Baila mi momia colombiana, que yo te canto con el alma Baila mi momia colombiana, que yo te canto con el alma Esta noche es un sueño hecho realidad Vamos a ver como baila mi gente bonita Y para la familia de Rienderal, esto dice así Baila mi momia colombiana, que yo te canto con el bosque de cerveza Baila un barrocito, poniéndolo en la cabeza ¿Sonido Mega Max? Un barrocito, poniéndolo en la cabeza Puedes poder... Después de tres años Puedes poder la cintura, los dos pros y las caderas Puedes poder la cintura, los dos pros y las caderas Puedo la cabeza firme, batiendo de moques negra Puedo la cabeza firme Vamos a ver como lo gozas Ángel González Puedes poder la cintura, los dos pros y las caderas Puedes poder la cintura, los dos pros y las caderas Puedes poder la cintura, los dos pros y las caderas Puedes poder la cintura, los dos pros y las caderas Puedes poder la cintura, los dos pros y las caderas Con un bote de cerveza Con un bote de cerveza Con un bote de cerveza En la mi boca de tus canes Mueve los labros con su crema Con un bote de cerveza Con un bote de cerveza DJ Camilo Díguez Camilo Díguez Ese no lo soy yo, papá Servidor y activo de todos ustedes Pasando menos esto Inicia así En. 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 de los tambores, esa negra se amaba, y al soltar la montaña, nos va a cantar los tambores, en la linda soledad, la que goza de cumbia, esa negra se amaba en su picaragua, con su bollera color, por eso le digo a mi me pinta a mi me pinta. Comigo son piezo, y luego llego ponés que puedes ver con su papel. Qué bueno, antes llegas al ringanero, oye muy bien, yuo te dedes tan quien te mando, en una canción de las okasakemu. El planeta Northeast Se día v鐲 lecc 없는 caramba Consej un sorcery hombre y se пожалуйста Se ingresaba maravilloso Perú iba para gracias Consej un commissions Se desde el hospital Se appelle ¿Para se oye ¡Adiós!